Welcome to my house, baby take control now, we can't even slow down, we don't have to go out Welcome to my house, play that music too loud, show me what you do now, we don't have to go out Welcome to my house, welcome to my channel, before I start the video, I want to ask you about this video, because this video was supposed to be released on April 25th Because when I went to publish it, I didn't want to go out the video, and I have a bad habit that when I upload videos to YouTube, I'm going to go out the memory of my computer So I'm going to go out the video, I'm going to go out the video, so I'm going to go out the video, so I'm going to see you with two different camisas Because I decided to grab the first part, and I'm going to go out the video, so I'm going to go out the video I'm going to go out the video, so I'm going to go out the video, so I'll go out the video and I'll go out the video de cada color que utilice para mi luz. Y pues nada, dicho esto, como siempre en la cajita de descripción o hasta los links de las demás chicas que están participando en el colaborativo, por favor al finalizar este video pasen por sus canales, vean sus propuestas, tienen su apoyo y les pido nuevamente disculpas y especialmente a las muchachas que aceptaron participar en este colaborativo conmigo. De veras, les doy las gracias enormemente y pues disculpen por lo sucedido. No va a volver a suceder, créanme. Y pues nada, sin más nada que decirles. Si les gusta el video al finalizar, por favor regalame su like. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriben y formen parte de mi microopsis. Y como siempre en la cajita de descripción van a estar los links de las chicas, van a estar los links a mis redes sociales si quieren añadirme para que estén más al pendiente de lo que pasa en el canal. Y pues los voy a dejar con un mini video de las fotos de las chicas que están participando en el colaborativo y luego de estará el tutorial de este look. Si les interesa saber cómo lo realicé, pues los invito a que se queden a continuación. Muchas gracias y les dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, comenzamos aplicando una prebase de sombra color piel. La difuminamos bien en toda el área del ojo a toquecitos y distribuyéndola uniformemente. Después voy a estar utilizando una sombra rosita pálida, que pues el rosito pálido significa una persona positiva. Yo soy una persona súper positiva. Obviamente no voy a negar que hay días que lo positiva se va al suelo, pero la mayoría de las veces soy muy positiva. Luego aplicamos una prebase de sombra blanca en lo que sería en el palpado móvil. Yo estoy utilizando NYX New Jumbo Pershing, pero ustedes pueden utilizar cualquier prebase de sombra que tengan blanca. La difuminamos bien, la difuminamos bien, la apliqué con la brochita para tener una mejor aplicación y más uniforme. Y luego estoy utilizando un amarillo vibrante que significa una persona confidente. Yo me considero una persona muy confidente. Después esa color no se pudo apreciar muy bien. Es un amarillo pálido, que en la tabla significa la alegría. En el área del campo externo de la ojo puse rojo, que es determinante, una persona determinante. Yo soy una persona que es lo que me propongo tanto esto y hasta que lo logro. Difuminamos bien el color hacia la cuenca y pues vamos de poquito a poquito subiéndolo un poquito hacia arriba y difuminándolo bien que no queden líneas marcadas. Luego voy a picar el negro, que el negro representa una persona poderosa. En mi caso no es poderosa de que tenga muchas cosas, pero sí una persona poderosa que voy a mí, que me impongo donde quiera que voy. Es a lo que me quería referir. En el hueso de la ceja no lo grabé, pero utilicé el color cremita y ese representa la honestidad. Soy muy honesta y pues a veces al ser honesta y decir lo que pienso no caigo bien, pero pues ni modo. En el área del delineado utilicé un azul vibrante que representa una persona expresiva. Lo sellé con una sombra del mismo color. Es como un azul royal. Y pues este hacemos lo mismo en el otro ojo. Luego de eso pues procedí a lo que fue este corregir las imperfecciones. Primero apliqué este corrector naranja para poder disimular un poco las ojeras. Luego en combinación utilicé estas correctores. La Fit Me solamente la utilizo para iluminar ciertas áreas del rostro porque noté que cuando lo utilizo en toda el área de bajo los ojos me irrite y me alde. No sé si pues será normal o es alguna alergia que estoy teniendo con este producto. Luego utilicé pues esta base de Covergirl como contorno. Ya saben la rutina de siempre mía para corregir, iluminar y contorno del rostro. Y pues difuminamos primero los correctores claritos. Y luego de ello pues pasamos a difuminar el corrector oscuro, lo que sería el contorno. Una vez tengamos esto vamos a sellar con polvos translúcidos. Bueno, estos polvos los compré hace un par de semanas, fue la primera vez que los utilicé y realmente no me agradaron mucho. Más adelante verán por qué no me gustó este. Y pues voy a estar utilizando mis polvos normal para sellar el resto del rostro. Aquí es donde llegamos a la parte que no me gusta, los polvos translúcidos. Estuve batallando para que no se notara. Lo tenía nada en el rostro pero en la cámara se capturaba lo blanco. Procedí a utilizar mis polvos normales para tratar de eliminar un poco ese flash de blanco. Y pues nada, este es el clip ya anteriormente que había grabado. Tal vez verán un poquito diferente las sombras, pero traté de recrearlo lo más parecido posible. Procedemos a broncear el rostro, a aplicar el rubor. Utilicé uno naranja bastante pálido y bajito que pues representa lo sociable. En el ojo inferior utilicé el mismo azul royal. Y pues apliqué pestañas, aplicamos rímel, bastante en las inferiores para que se noten. Y luego de eso pues procedemos a lo que sería el labial. En esta oportunidad utilicé un violetita con un leve toque de rosita que pues representa una persona práctica. Y pues nada, este es el fin del tutorial. Este es el look ya finalizado. Aprovecho nuevamente para pedir las disculpas por subir el video tarde. Si les gusta este video por favor regálenme su like. Si no se han suscrito por favor parten, formen, por favor suscríbanse y formen parte de mis makeorapsis con la lengua trabada cuando no pasen por los canales de las demás chicas. Déjenle su apoyo, déjenle en comentarios, suscríbanse si así lo desean. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero verlo en el próximo video. Muchas gracias por su visita y su apoyo siempre y pues se les quiere de gratis.